El amor y la alegría no solo deben estar presentes durante la Navidad, sino a lo largo de todo el año. Para demostrarle afecto y agradecimiento a nuestros seres queridos, cualquier día del año es ideal. Querido Dios, quiero que todos los niños del mundo tengan lo que necesitan, te lo pido por mí y por ellos a mí. Aupaza y Teresa Zapatoca les desean. Ay, se me olvidó. De nuevo, Aupaza y Teresa Zapatoca les desean. ¡Tení Navidad! ¡Tení Navidad! TeleZapatoca, Televisión Comunitaria presenta las Novenas de Aguinaldo desde los diferentes sitios de nuestro municipio. Que la ternura y la esperanza de la Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Bienvenidos! 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 en la tierra y ejemplo perfecto para nuestros papás. Te venimos a pedir que nuestros papás se parezcan a ti, sean buenos, justos, pacientes, juguetones, cariñosos, comprensivos y trabajadores. Que tengan amor, abrazos, sonrisos, tiempos para darlos y nos ayuden a nosotros los niños a que reunimos a Jesús en nuestros corazones y que no nos olviden darle gracias por nuestros papás y por todos los papás del mundo. Amén. Oración a la Santísima Virgen Querida Virgencita, a ti por querer tanto a Dios y ser más buena a las mujeres, te escogió Dios para que fueran la mamá del niño Jesús y mamá nuestra en el cielo. Te venimos a pedir que nuestras mamás se parezcan cada día más a ti para que nunca nos suelta su abrazo y su ternura. Además Virgencita, conserva nuestra alma limpia y pura como la tuya. Amén. No tardes, no tardes, no tardes, no tardes. Silencio La fecha de cristiano busca la sonrisa de que no es el barrio. Rey de las naciones, hermano Lubecaro, de Raedal Nelo, Pastel de Riabana. Niña que a pacientes, profesor de Callao, de Arabecaísca y del Cordero Maos. ¡Ven, ven, 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 de su corazón! Ábrase a los cielos y lleva a lo alto. Ven, hecha a Osidrú como el rigo santo. Ven, hermoso niño, ven de su manado. Luz, hermosa estrella, trata el poder del campo. Ven, 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 me, de su corazón. Ven, 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 de su corazón. Señoras y señores Ven, 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 su glente, me muerde entre mi rollo, ven ante mi, su glente, me llamo. Ven ante mis ojos, se tiene adorados, da ser ya tus plantas, da ser ya tus manos, pero se nado en pie, vas al pie, dos brazos, se van más que en mis brazos, se dice mirando. Ven, 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 su glente, me muerde entre mi, su glente, me llamo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oración al Niño Jesús Querido Padre Dios, que eres tan bueno y nos quieres tanto Que te hiciste niño como nosotros para que pudiésemos hablar contigo Hoy los niños aquí reunidos te queremos agradecer Por ser sanos, fuertes y buenos como tú Por darnos la fuerza cuando estamos tristes, enfermos o decaídos Gracias por el mundo en el que vivimos, tan lleno de muchos animales, de plantas, de playas y montañas Gracias por tantas personas que has puesto a nuestro lado que nos quieren y enseñan a ser como tú Gracias por nuestros amigos de la guardia que nos protegen de día y de noche Gracias por tenernos en el mejor lugar del mundo que es nuestro hogar Querido Dios, hoy te queremos pedir que siempre tengamos a nuestros padres unidos en el amor junto con nuestros hermanos y amigos Gloria al Padre 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 al Pad El camino que llevo en el Bajo hasta el valle Hace la nieve de unión Los pastos ellos Quieren en su rey Leca el regalo Se su mente su roma Rapa pom pom Rapa pom pom Ha nacido en un portal de orden El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te abra el Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no será más que un viejo cantor Rapa pom pom Rapa pom pom El corazón en el cielo Yo voy a cantar con mi viejo cantor No es lo mejor que te puedo ofrecer Tu vacuacento es un tanto de amor Rapa pom pom Rapa pom pom Cuando Dios me dio Tocándote Me sonrió Tocándote 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 Que la ternura y la esperanza Tocándote 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 Y por ellos, a mí. Aupaza y Teresa Patoca les desean. Ay, se me olvidó. De nuevo, Aupaza y Teresa Patoca les desean. ¡Tení navidad! ¡Tení navidad!